Estamos de regreso en nuestro programa médico de cabecera con nuestro invitado Mario Cruz Cervantes, director de WSC Design Company. Mario, pues bueno, ya fue el diagnóstico, tratamientos, afortunadamente todo se ha mantenido estable, pero platícanos, 2011 recibes una invitación para participar en un concurso nacional. Este concurso se llamaba Tuneame la Nave. ¿En qué consiste este concurso? Vamos a ver también un segundo video de otro vehículo que restauraste, que tuviste la fortuna de trabajarlo. Y a medida que veamos el video, platícanos de tu experiencia en este concurso. Claro. En el 2011 nos hablan para representar a Oaxaca y específicamente no hacen casting en Oaxaca, o sea, muy curiosamente no hacen casting, ¿no? Porque desafortunadamente como mexicanos siempre nos echamos tierra unos a otros. Claro. Y siempre a los estados del sur los menosprecian. Entonces, no hicieron casting, nos hablaron específicamente a nosotros, porque en algunas otras ocasiones estas personas ya nos habían visto que éramos una empresa que restaurábamos autos. Pero nos hablaron no tanto como para de... nos hablaron más que para rellenar, para rellenar el que no hicieron casting y rellenar el... Ah, bueno, van a representar a Oaxaca, van a perder rápido, ¿no? ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando comenzamos a competir, pues en realidad se demostró que tenemos un talento muy especial y que, pues bueno, somos los mejores o uno de los mejores del país. Oaxaca, tierra de artistas, claro. Por supuesto. La temática del programa era de que había un soñador y teníamos que restaurarle el auto al soñador, ¿no? Muchas veces teníamos que escuchar lo que el soñador quería para el auto. En este caso yo puse en práctica un poco de mis conocimientos, ¿no? Que muchas veces la gente cuando llega a mi taller no sabe qué quiere, ¿no? Entonces, por el otro lado, yo como profesional intento hacer los autos o restaurar los autos sin romper la esencia del auto. Porque también se puede caer en ridiculez. Entonces, pues así fue la temática. Competimos contra otro estado haciéndole un auto a un soñador. O sea, eran dos autos igualitos. Uno para Oaxaca y, por ejemplo, uno para Guerrero. Este, el primero fue un, fue un Dodge Dart, creo. La producción compraba dos autos igualitos en el mismo estado, en las mismas condiciones para que ni un... Tuviera ventaja. Sí, ninguno de los dos tuviera ventaja. Entonces, este, así eran etapas de eliminatoria, ¿no? Se jugaron los octavos, los cuartos, la semifinal y la final. En la semifinal hubo un empate. Un empate y la final no fueron autos, sino fueron avionetas. Entonces, ya fueron otras cosas totalmente diferentes. Porque también en la cuestión aeronáutica se manejan muchas cosas técnicas. O sea, tú no puedes pintar con... O no puedes utilizar materiales que utilizas para pintar un auto que para pintar un avión. Porque la presión atmosférica ahí arriba, los pies en el que huele un avión, es muy diferente. Claro. Igual los materiales para la tapicería de los sillones. Entonces, pues bueno, de esta manera se realizó el programa. Se dieron cuenta que Oaxaca lo menospreciaron. Y en verdad, nosotros nos venimos con la idea de que ganamos. Nos dieron un segundo lugar. Mucha gente se dio cuenta. Con mal sabor de boca. Exacto. Pero bueno, al final del día pusimos en alto nombre Oaxaca. Y por el otro lado, nosotros nos dimos la oportunidad. Y lo mismo le digo a la gente que nos está viendo ahorita. Date la oportunidad. Porque muchas veces uno admira a esa gente que está del otro lado del charco. En Europa, en Estados Unidos. No es necesario ir tan lejos. Y no es necesario ir tan lejos. No te sientas con ninguna capacidad inferior. Porque tú puedes ser el mejor del mundo. Solo que muchas veces no nos damos esa oportunidad. Yo me di la oportunidad y me la sigo dando. Y por eso sigo creando cosas. Entonces, eso lo demostramos en el programa. Demostramos que en Oaxaca hay talento nato. Y que somos una de las empresas ahorita en el mercado. Que estamos en una posición de cualquier empresa mundial. En la fabricación de autos. O en la personalización o restauración de autos. Entonces, pues bueno, yo les digo a todas esas personas que nos escuchan. Que a lo mejor tienen un proyecto y lo tienen estancado. Y lo están postergando, postergando y postergando. Tense la oportunidad. Porque a lo mejor ustedes son los mejores del mundo. Y no lo sabes. No lo sabes porque no te das esa oportunidad. Entonces, nosotros lo estamos haciendo. Y la sorpresa es, pues esto, ¿no? Claro. Que logras tantas cosas. Oye, estamos viendo una restauración de un BMW, ¿no? Así es. Entonces, ahorita uno de los segmentos que tenemos nosotros es para los autos premium. Donde entran Mercedes, BMW, Ferraris, Lamborghinis. Entonces, nos estamos especializando también en esa área. ¿Por qué? Porque nos apasiona ese tipo de autos. Los europeos y americanos muchas veces, o hasta nuestros mismos paisanos, ¿no? Tú vas a la agencia de la BMW, me pasó, y se mofa, ¿no? Y me dicen, ¿qué le puedes hacer a un BMW? Y pues ahí está la prueba. Y no lo digo de manera, como presunción, ¿no? De manera arrogante ni egocéntrica. Sino lo digo de manera que, si tú te limitas, siempre vas a estar ahí. Y a lo mejor te gusta ser el número dos, el número cuatro. Y está bien, es respetable. Pero estamos viendo nuestra sociedad. En realidad, estamos viendo que en realidad hay tantas cosas que cada vez se están tornando más difíciles. Más difíciles. Y si tú te gusta ser el número cuatro, no te quejes. Entonces, cuando salgas a la calle y tengas un mal gobierno, cuando salgas a la calle y veas que hay muchos secuestros, mucha delincuencia, porque no estás haciendo absolutamente nada. Nosotros intentamos, junto con mi equipo, yo, mi familia, intentamos siempre ser alguien diferente. Alguien que aporte algo. Y no lo digo de manera limitante, sino siempre estamos con el constante de aportarlo todo. Entonces, pues bueno, yo le digo a esas personas que a lo mejor tienen un proyecto en este momento y no lo han hecho, no lo han hecho porque no quieren. Porque las posibilidades, allá están, millones de posibilidades. Muchas veces nos limitamos porque vivimos en lo razonable. Oye, Mario, una pregunta. ¿En qué te vas a parecer? Te llega un vehículo. ¿En qué te vas a parecer? Mira, a este auto le puedo dar este toque, este diseño, estos rines, este acabado, esta pintura. No sé. ¿En qué te...? Pues es un conjunto. Primera, de manera profesional, conocimientos. Y por el otro lado, el talento nato que tú traes. El gusto, la pasión por lo que estás haciendo. Hay veces que estoy dormido y las ideas me llegan como si fuera una marita mágica. Por el otro lado, mi parte profesional y conocimiento me dice, no puedes romper la esencia de un auto. Tienes que cuidar mucho ciertas partes de un auto. Entonces, es un conjunto, es una mezcla de talento, de profesionalismo y de amor, de amor por lo que haces. Me decías que ya empiezo a ver esa cultura aquí en Oaxaca de llevar sus carros a restaurar. Aparte hay gente, hay gente de otras partes de la república que te buscan. Pero en Oaxaca ya empiezo a ver esa cultura. Sí. Incluso este carro que vimos ahorita es de... Sí, es de Oaxaca. Es de Oaxaca. Le estamos dando mucha oportunidad y lo decimos de manera que tenemos mucha gente ya, muchos posibles clientes. Pero estamos tratando de darle más prioridad a la gente de Oaxaca. Esto está haciendo un boom, yo creo, por los programas de televisión que ahora están pasando mucho en Discovery Channel. Y, pues bueno, ahorita la fiebre de las restauraciones y la fiebre de traer un auto personalizado está cada vez más en aumento. Y, pues bueno, en Oaxaca ahorita es un boom. Es un boom. Es un boom y que, pues yo invito también a aquellas personas que les interesa dedicarse a esto. Háganlo, 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 háganlo con pasión, con amor, con dedicación. Pero sobre todo también con responsabilidad, con conciencia, porque en este camino te vas a encontrar con muchísimos problemas. Pero, te vuelvo a repetir, como persona, como líder, como director, como lo que seas, puedes encontrar las soluciones y las posibilidades de ser un emprendedor. Entonces, está muy bien esto ahorita en cuestión de la cultura. Y además, lo hablábamos al inicio, tuviste muchos problemas, ¿no? Como todo, clientes exigentes que creen que esto es de hacerse en una semana. Que creen que a lo mejor es de, le invierto mil, dos mil pesos. Digo, es algo ya más grande. Fueron muchos problemas al inicio. Problemas sobre todo por la parte, pues, de los presupuestos. Porque comenzábamos a hacer autos, como te comenté, comenzábamos a hacer autos, cualquier auto. Y comenzábamos a hacer trabajos pequeñitos, ¿no? Desde que invirtía mil pesos o quinientos pesos. Pero eso no me iba a ayudar, si quería yo haber frentes de empleo, ni tampoco me iba a ayudar a demostrar lo que podemos hacer. Claro. Entonces, pues, comenzamos ya a segmentar esta parte. Comenzamos a especializarnos más en ciertos vehículos. Entonces, sí, también se lidia con la otra parte, que hay muchas personas o muchos clientes que no están acostumbrados a restaurar un auto o a personalizar un auto. Y, bueno, lidias con su presión, con el hecho que ya lo quieren, con el hecho de que también muchos clientes llegan con que yo te estoy haciendo el favor de darte trabajo. Entonces, son tantas cosas que tienes que equilibrar. Y, por el otro lado, tienes a tus trabajadores, tienes un taller en donde no todo es color de rosa, en donde también se lidia con el que no llegó a trabajar, el que se está haciendo pato, por así decirlo. Y, por el hecho de que nadie lo está vigilando. No le chambea. No le chambea, exactamente. O lidias con que ya no hay materiales, con que necesitas otras herramientas o otra maquinaria para fabricar alguna pieza que ahora es de un auto que te llevan. Bueno, infinidad de cosas, pero al final del día, te vuelvo a repetir, es no limitarte, es no enfrascarte en eso, sino crear posibilidades. Y, bueno, hasta ahorita nos ha funcionado, sigue funcionando muy bien la empresa. Vamos creciendo y, pues, bueno, vamos creciendo a tal manera que ahora estamos abriendo otros segmentos, ¿no? Tenemos por ahí otros temas de comenzar a hacer muebles. De hecho, ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. De hecho, tenemos ya pedidos importantes de muebles. Pero son muebles temáticos. Son muebles temáticos para garage. Vamos, estamos intentando reciclar lo que, entre comillas, es basura o es desecho. Tal vez sea un motor que ya no sirve, sea una defensa, sea una salpicadera. Y a través de eso crear un mueble, ¿no? Puede ser un lopsit, un sillón para dos personas. Creamos, ahorita nos vamos a concentrar en crear específicamente una colección de 15 muebles. Vamos, estamos empezando con una colección de 15 muebles donde hay lavamanos, donde hay sillones, donde hay bancos. Y, pues, bueno, esa es otra parte, aun nada, a esta cuestión de los autos. Oye, pues, esto es un arte, ¿no? La verdad es que restaurar un carro y dejarlo en estas condiciones no es nada fácil. Es un trabajo arduo. Es el hecho de estar viendo a ver cuáles son las piezas ideales. Sí. Y lo considero realmente un arte. ¿Cómo ha sido esta experiencia, no? Digo, este crecimiento ahí, ahí paulatino. El hecho de que voltees y digas, bueno, empecé en un espacio de 4x4. Sí. Donde tenía esta inquietud. Y, bueno, ahí están los resultados. Pero vamos a un corte, Mario. Claro. Y al regreso platicamos de esto, de ver hasta dónde quieres llegar, ¿no? Ya con esta visión que tienes hoy en día. Vamos a un corte. Continuamos en nuestro programa Médico de Cabecera. Bien. Médico de Cabecera. Médico de Cabecera. Médico de Cabecera.